¿De dónde viene eso de Houston? Tenemos un problema. En 1970, el Apolo 13 era la tercera misión que tenía previsto aterrizar en la Luna. Llevaban tres días de misión y ya estaban a punto de llegar, cuando escucharon una explosión y el astronauta Jack Swigier pronunció la famosa frase. El problema era que se estaban quedando sin electricidad, agua y oxígeno. Por supuesto, se abortó la misión y la máxima prioridad era devolver a los astronautas con vida a la Tierra. Los ingenieros de Tierra hicieron un gran trabajo y lo calcularon todo. Durante los tres días de vuelta, los astronautas solo podían beber 200 mililitros de agua al día. Lo mismo que un zumito. Llegaron a oscuras, pelados de frío a 3 grados dentro de la nave y habiendo perdido 14 kilos por la deshidratación. Pero llegaron vivos. Claro, porque Tom Hanks es un experto en sobrevivir, ya sea en el espacio, en una isla desierta o en la terminal de un aeropuerto.